2 juegos de PC y de consolas hasta un 70% más baratos en instangaming.com Y hola, muy buenas a todos, guajis y guajas, aquí Highblazer46 en una nueva entrega del D-Rally Continuamos con nuestra trayectoria profesional como piloto de rally Ahí está, venga, le damos Campeonatos, campeonato libre de los años 60 Lo reanudamos y nos encontramos en la última etapa del Rally de Gales Ya para vencerlo estamos en primera posición a 40 segundos de Campbell Que está en segunda posición como siempre Y bueno pues habrá que salir a conservar un poquito y acabar el rally en primera posición Lo dicho, nos vamos directamente al rally y luego al final del tramo comentamos 5, 4, 3, 2, 1, va Izquierda 4, troncos dentro, se abre larga, 80 Ojo frena, loma horquilla derecha 80 Loma izquierda 6, dentro, cruza puerta 100 Loma para izquierda 5, dentro Derecha 3, puerta 80, sigue la izquierda, cruza puerta derecha 5 Sobre Loma se cierra 4 Y sigue la izquierda sobre Loma, 150 por Badén Cuidado, sigue la izquierda sobre Loma, Badén Izquierda 6, 100 Derecha 6, sobre Loma 150 por Badén Izquierda 6, medio larga, Loma Y ojo frena, sigue la izquierda sobre Loma Izquierda 4, para derecha 2, se cierra 1 Se abre Derecha 5, derecha 5, sobre Loma, sigue 100 por Badén Sigue el centro, sobre Loma y puerta 100 Ojo, sigue la izquierda sobre Loma, salto quizá Sigue la izquierda sobre Gran Salto Y Loma para derecha 6, 100 Izquierda 6, postes Izquierda 4, se cierra 2 Sigue la izquierda sobre Loma, sigue la izquierda sobre Loma Sigue la izquierda sobre Loma, larga de derecha 5, larga Dentro, para izquierda 6, sobre Loma, 100 Izquierda 2, larga, se cierra 1 Para derecha 2, no ataje, sigue la izquierda sobre Loma Derecha 6, dentro, ojo, peralta izquierda 4, 100 Loma 130, Loma refe 6, por postes 100 por postes, sigue la izquierda sobre Loma, larga, ojo Se reina, se pregunta, pasa cruce, izquierda abierta Derecha 2, se cierra 1 Ojo, puerta en salida Para derecha 6, larga, adentro Izquierda 6, sobre Pachi, derecha 6, sobre Loma Y ojo, izquierda 4, larga, troncos Izquierda 4, 60, derecha, 4, larga Izquierda 6, izquierda 6, sobre Loma, se cierra de 5, sigue 80 Por izquierda 5, dentro, derecha 5, larga Izquierda 5, sobre Loma, 60 De hecho 6, 100, sigue al centro, sobre Loma, salto quizá Izquierda 6, 80, sigue la derecha, sobre Loma Y sigue la derecha, sobre Loma, 80, sigue la izquierda, sobre Loma Ojo, frena 100, derecha 4, bajo Izquierda 6, por Badén 150 Izquierda 6, dentro, 150, por Badén, sigue al centro, sobre Loma Izquierda 4, dentro Derecha 6, sobre Loma, 60 Derecha 6, dentro, izquierda 5, sobre Bache Derecha 6, larga, 80 Izquierda 6, 80, derecha 6, a meta Bueno, pues prueba completada Hemos tenido un pequeño fallo, pero bueno En 3, 43, primero a 10 segundos Olsen A 15, Bessel y el compañero de escudería Sí señor A 38, ha sido Olsen En Pissera, más de, bueno, casi 3 minutos Luego Clark, que ha tenido problemas con los pedales de freno gastados Cambia algo, mal poder, Clark, no me jodas Minami, Hall en la octava Kazmarek en la novena Y en la décima, Coppel Con reparación de daños parciales En, oh, también lleva alpine, Coppel Bueno, pues nada, este ha sido los resultados del tramo De acuerdo, vamos a ir a ver ahora la repetición Espero que disfrutéis Hemos vencido en el Rally de Gales Sí señor Venga, vamos con la repetición Y luego ponemos los resultados finales del Rally Los dos troncos dentro Se abre larga, 80 Las 6, dentro, presa puerta, 100 Loma para izquierda, 5, dentro Trecha 3, puerta Sigue al centro, sobre Loma Y puerta 100 Ojo, sigue a la izquierda sobre Loma Salto quizá Sigue al centro, sobre Gran Salto Y Loma para derecha, 6, 100 Izquierda 6, postes Izquierda 4, se cierra 2 Ojo, sigue al centro, sobre Loma para izquierda Ojo, sigue al centro, sobre Loma para izquierda Y luego ponemos los resultados finales del Rally de Gales 100 por poste, sigue la izquierda sobre loma larga, ojo, frena, 150, pasa cruce, orquídea izquierda abierta. 6, izquierda 6, sube el loma, se cierra 5, sigue la izquierda. 6, izquierda 5, dentro 100, derecha 5 larga, izquierda 5. 2, frena 100, derecha 4, va fuera. Izquierda 6 por Baden, 150, izquierda 6, dentro 150, por Baden, sigue el centro, sigue el loma. Izquierda 5, dentro. Bueno, pues vamos a pasar directamente a los resultados de la general Lea Rodríguez, en primera posición. Campbell en segunda, más de 40, Olsen, Lysenko, el compañero de equipo, Vesely en la quinta, Hal con el mini en la sexta, Clark, Minami, Visser en la novena y Kelly en la décima posición del rally. Bueno, pues otro rally, que vencemos, victoria, solo queda el rally de Alemania, de acuerdo, y después cambiaremos de categoría a los años 70. Ahí tenemos Leo Rodríguez con 125, Campbell con 90 en todos los rally, segundo, impresionante. Olsen, tercero, como ha mejorado, Lysenko, Vesely que ha bajado bastante en la quinta, Clark, sexto, el portugués Pinto en la séptima, Coppel octavo, Hal noveno y Visser en la décima posición con 14 puntos. Así que bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo el vídeo guajas y guajas, espero que hayáis disfrutado. Un saludo a todos y hasta luego.